¿Cómo se siente de ser un miembro de la Sociedad de Información? Es una pregunta difícil porque no sabíamos que éramos en la Sociedad de Información. Buenas noches. Bienvenido al Papa Francisco. Acaba de llegar el Papa. Bueno, acá llegué a las 4 de la tarde. Son casi las 9 de la noche otra vez. Me voy a volver a afeitar de noche como la última vez. Tenemos un nuevo presidente en Venezuela. Ojalá que por mucho tiempo. Bueno, a mí no me gusta comentar cosas políticas en el canal, pero por supuesto tengo que comentarlo. Yo como venezolano me siento muy orgulloso de Huawei II como nuevo presidente interino y que sea reconocido por la mayoría de los países decentes. No quiero decir que México, Bolivia y Rusia no sean decentes. Pero los gobiernos que tienen en este momento de verdad que dejan mucho que desear. este, estoy afeitándome con la Slim y cuando estaba afeitándome la última vez, traté de cambiar el setting y tenía las manos jabonosas y me costó bastante aflojar y volver a apretar. Porque yo creía que tenía un problema mecánico. Resulta que esta por dentro estaba muy sucio. Y gracias al foro de Badger and Play me recomendaron que le pusiera WD-40 o que lo... o que la metiera dentro de un limpiador ultrasonico de joyas. No tengo un limpiador. De hecho lo voy a comprar por Amazon. Hice lo del WD-40 y wow. De hecho aquí, ahorita les muestro lo que salió de la afeitadora. ¿Qué tal? Asqueroso. Imagino. Víganse como te soy adentro. Ok, vamos a... me voy a cambiar la ovilla. Pues esta ya tiene bastante tiempo. Así que vamos a usar una Astra nueva. Tengo que revisar cuantas Astra me quedan. Tengo varios meses ya usando las Astra. Ok, vamos a usar una Astra verde en setting 4. Y seguimos. Hoy voy a volver a usar el Grapefruit de Tale of Old Bond Street. Y lo voy a utilizar con una de mis brochas de tejón. La que yo hice. Esta es una de las que me quedó más bonita de las Ever Ready. Pero antes, voy a ir preparando y ponerme el afeitado de porrazo. El blanco. Bueno, mis hijos estuvieron extrañando el papá en la calle de Panamá. Vamos a ver. Apenas tengo que... cargar un poco porque... esta brocha de verdad que... carga muy bien. Necesita agua. La que suena. La que suena. La que suena. La que suena. por cierto una de las cosas que voy a hacer no en la próxima afeitada va a ser el fin de semana pero la próxima afeitada aquí en mi chef es... voy a hacer la espuma en taza en el escote ya tengo tiempo porque no uso el escote ok primer paso se te encuadro no 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 ¡Gracias! 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 y como la otra vez vamos a bajar a 7.3 todavía está un poco duro pero mucho mejor que la última vez así que igual necesita su su limpiador ultrasonico un poco duro 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 Como la última vez Un pequeño retoque A ver si en la mañana Un pequeño retoque Definitivamente la broccia sintetica Es más fácil de hacer la puma Un pequeño retoque 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 y me irritó como de esperarse así que creo que voy a volver a dos pases nada más no vale la pena definitivamente mucho más relajante afeitarse de noche que corriendo por la mañana definitivamente y 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 como la otra noche un poquito de aftershade del barato y tiene un poquito de alcohol y y bálsamo y ya y y y y y y y excelente bueno gracias nuevamente por estar conmigo en otra afeitada eh espero que tengan una excelente semana tenemos al papa así que una gran bendición y y gracias por sus suscripciones gracias por sus comentarios y nos vemos en la próxima afeitada que sí y y que